Fui enviado a predicar En nombre del Padre voy El Hijo mortizando y el Espíritu Santo Y circulando voy A naciones llegando En nombre del Padre voy El Hijo mortizando y el Espíritu Santo Y no te duda Que si el callo no resulta El mensaje no se escucha La luz se mantiene oculta Hey, por nada me detengo Sé muy bien a dónde voy Por un deseo estoy No me detengo Por lo que deseaba Voy a la nación y voy Y circulando voy A naciones llegando Sin tomar descanso En nombre del Padre voy El Hijo mortizando y el Espíritu Santo Y circulando voy A naciones llegando Sin tomar descanso En nombre del Padre voy El Hijo mortizando y el Espíritu Santo Disculando voy A naciones llegando Sin tomar descanso En nombre del Padre voy El Hijo mortizando y el Espíritu Santo Y circulando voy A naciones llegando Sin tomar descanso En nombre del Padre voy El Hijo mortizando y el Espíritu Santo El Hijo mortizando y el Espíritu Santo